Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto continuo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente, aún más importante para mí, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy estoy seguro que también vamos a romper récords, ya que es domingo en la noche. Normalmente los domingos en la noche se conecta muchísima gente, porque sé que todos están calmados, relajados y listos para aprender en el Club de la Mente. ¿De qué te voy a hablar hoy? ¿Cómo atraer la prosperidad? Obviamente desde una perspectiva de la filosofía del Club de la Mente y Gabriel Blanco, que tú la conoces, ¿no? No se trata de atraer la prosperidad cerrando los ojos e imaginando que las cosas llegan, sino todo lo contrario, atraer la prosperidad mediante las buenas prácticas de la vida cotidiana. Chicos, voy a enviar unos saludos y prepárense para comentar y compartir, porque de verdad, si alguien está interesado en atraer prosperidad, hoy le voy a compartir los mejores tips, probablemente que haya escuchado, al respecto de la prosperidad. Muchos quieren prosperidad, pero no todos lo consiguen. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a escuchar. ¿Quieres conseguir prosperidad? Déjame tu hashtag, yo quiero prosperidad. Hashtag, yo quiero prosperidad. Porque hoy te voy a enseñar la mejor información sobre eso, así que quédate hasta el final. Voy a hacer esta transmisión no tan larga, para que puedas llevarte todo el conocimiento y toda la información gratuita, para aprender a atraer prosperidad en tu vida. De tal manera que tengas confianza siempre. Voy a enviar entonces algunos saludos y mientras tanto vayanme dejando el hashtag, yo quiero prosperidad. Vamos a leer rápidamente y compartan porque reciben mis libros gratis, compartan porque reciben. De hecho, tengo una videoclase gratis que se llama Plan de Libertad Financiera 90 días, que se los voy a dar totalmente gratis y comparten esta transmisión. Si quieres encontrar cómo alcanzar tu libertad financiera 90 días o menos, mándame, más bien comparte esta transmisión y te voy a dar gratuitamente esta videoclase. Saludos Juan Lima, como siempre conectado, Gabriela, Tienda Skate, que no sé quién es, Ivette, saludos a Nayeli, saludos ya el seguidor a fiel, Oscar, Yuran, Juri, Luis Prado, Edgar, saludos desde Sinaloa, Sebas, Max Torres, Jeffrey, Carolina y Barra. Y todos dicen, yo quiero prosperidad. Buenas noches Hans, ¿cómo estás? Desde ayer te sigo video a video. Un abrazo Hans. ¿Quién felicita a Hans, por favor, por estar aquí y que se va a quedar durante los mil episodios del Club de la Mente para inspirarse y transformarse a convertirse en una persona extraordinaria? ¿Quién quiere felicitar a Hans, Coba Centeno? Porque desde ayer es parte de la familia del Club de la Mente. Ronald dice Tienda Skate, fabuloso Ronald, un saludo para ti. Luis dice saludos. Bueno chicos, vamos a empezar en esta noche con la información sobre cómo atraer prosperidad. Luis, ya lo dijiste si vas a hacer el apoyo para poder estar en Medellín. Sí, estoy planeando hacer un grupo de Facebook, pero hasta que yo no reciba suficiente gente, no sé si se va a hacer algo grande en Medellín o no. Hans dice, quiero mis libros y videoclases. Por supuesto que sí, manda un mensaje privado y te los mandamos. Felicidades, dice Byron Ayrton y hola libros. Bueno, hablemos de cómo atraer prosperidad. ¿Quién quiere este tema? Todos quieren dinero, todos quieren salud, todos quieren amor. Pero el dinero es importantísimo porque nos permite conseguir todas las demás, conseguir salud, a algunos les permite conseguir amor, dentro de muchas otras cosas. Entonces, vamos a hablar de la prosperidad, del dinero, sencillamente. El simple dinero, el mísero dinero. Y cada quien determinará qué tan importante es para cada uno de ustedes. Entonces, pero hoy vamos a hablar para todo el que quiera conseguir dinero, cómo se hace. ¿Qué dice Segura Día? Mi primer en vivo, dispuesto a topar los mil videos con ustedes. Y quién sabe, algún presencial, admiro tu ánimo y disposición, siempre estoy en todos los videos. ¡Fabuloso! ¡Un abrazo! ¡Qué bueno que estás aquí conectado y que te vas a quedar los mil videos! Valerys, domingo y aprendiendo, dice. Un hombre, fíjate, y vamos a empezar con un conocimiento bien preciso, bien directo, va a ser corta esta transmisión. Sin embargo, lo que vas a aprender es importantísimo. Primero, un hombre seguirá siendo pordiosero mientras sólo tenga visión de ser un pordiosero. Guárdate eso en la mente. Vas a tener la misma actitud de pordiosero hasta que cambies la visión de que eres un pordiosero. Y te cambies, no por una soberbia, fíjate qué interesante, no por decir, no, yo no soy pordiosero, yo nací para ser rey. No se trata de pensar las cosas. Se trata de cambiar tu manera de ser totalmente. Lo que dice el autor de este libro es sencillamente, ¿por qué ir por la vida exigiendo rasgos de mendigo? Si eres una persona de verdad, no vayas ahí hablando como mendigo, pareciendo mendigo y actuando como mendigo. No hagas ese tipo de cosas porque literalmente mientras sigas pensando como pordiosero, serás siendo un pordiosero. Mientras empieces a pensar como alguien afortunado, como alguien próspero, como alguien rico, entonces serás rico. Esto es bien interesante porque ustedes saben que en el club de la mente mi acercamiento está totalmente en contra de cualquier situación mágica en donde dicen, hay que pensar en hacerse millonario y usted se hará millonario. Por supuesto que no es así, saben que estoy totalmente en desacuerdo con aquello. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en que la manera en la cual nosotros nos conducimos en la vida, nos da ciertos resultados. Si ustedes se conducen con confianza, con energía, con pasión, con propósito, si en sus ojos hay fuego cuando ven a sus resultados y a sus obstáculos y trabajan para romper con esos problemas, entonces su vida será extraordinaria. Por ahí hay una pregunta de Sebastián, como nadie desea comprar mi startup, estoy a punto de abandonar mi startup, pero no recuerdo nada, no recupero nada de mi inversión, ¿qué hago? ¿Debo sentirme mal? Dice Sebastián. Bueno, no sé, tú lo decides, si quieres sentirte mal, ¿en qué te ayuda eso? Es mi pregunta. ¿Quién le respondería aquí a Sebastián? Basado en la filosofía del club de la mente, ¿en qué te sirve sentirte mal? ¿Te ayuda? ¿Te hace ganar más dinero o no? Bueno, si te sientes mal, ¿recuperas tu inversión o no la recuperas? Eso es lo que debes de pensar, ¿para qué te sirve? Siempre yo pienso eso en mi vida, esto que estoy ahorita pasando en mi mente, o esto que estoy haciendo, ¿en qué me beneficia? Porque si la respuesta es, no me beneficia en nada, entonces no lo hago, no lo pienso o no me acerco a eso. La pregunta que dice Sebastián, ¿deberías sentirme mal? Es, si quieres, ¿te puedes sentir mal? Entonces podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, ¿eso te ayuda a ganar más dinero? ¿Eso te ayuda a hacer algún resultado en la vida? Obviamente no. Y dice, nadie quiere comprar mi startup. ¿Sabes algo, Sebastián? Nadie compra una startup. Todos compran un empresario inteligente, compra una empresa rentable y exitosa. Nadie compra una empresa que está empezando, Sebastián. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Necesitas crecer una startup, crecer tu empresa para que te dé dinero en la bolsa a ti. Y después no te van a dar ganas de venderla, porque vas a tener dinero en las bolsas que te está dando esa pequeña semillita que sembraste. Entonces lo que necesitas es, al contrario, crecer tu startup. Nadie compra una empresa que está empezando. Nadie. ¿Quién? Yo no la compraría. Si soy un empresario inteligente diría, hey, estás empezando tu empresa. ¿De qué es? Ah, ya vi. Y yo hago una empresa de eso. ¿Por qué voy a comprar una empresa que está empezando, que no tiene dinero todavía en la bolsa? Sigamos avanzando entonces. ¿Por qué ir exhibiendo en la vida rasgos de mediocridad y pobreza cuando podemos exhibir rasgos de grandeza y prosperidad en nuestra vida? Y fíjate, ya saben, yo estoy en contra de cualquier pensamiento mágico, pero por otro lado, por otro lado, estoy muy de acuerdo en que la manera en la que nos conducimos en la vida nos lleva a conseguir grandes resultados. ¿Qué dice Alejandra? Saludos Alejandra, un abrazo para ti. No sabes cómo te aprecio que estás de aquí hace mucho tiempo en el Club de la Mente ya. Seguro esta situación te dejó un aprendizaje, así que levántate, crece, estudia al 100% de vos y adelante. Un abrazo, gracias. Veamos entonces. Solo pensando en prosperidad y abundancia puedes lograr una vida abundante y próspera. Déjame ese primer hashtag en la noche. Pensar en prosperidad. Qué bueno que hiciste tu comentario, Sebastián, porque vamos a hablar con este ejemplo al respecto de cómo atraer la prosperidad en nuestra vida. Si yo en mi vida empiezo a pensar, tengo un esor que no me compran, que no me da dinero, que no me hace sentir bien, que me voy a deprimir dentro de muchísimas otras cosas, entonces la respuesta va a ser siempre, 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 acciones negativas, sensaciones negativas, palabras negativas y de pobreza. ¿Sabes cuál va a ser el resultado en la vida? Pobreza. Pero ¿sabes por qué? No es porque sea magia o el universo traiga pobreza porque yo pedí pobreza en el universo. No es por eso. Es porque si todo el tiempo me la paso pensando en negativo, ¿ustedes qué creen? Que voy a estar así, voy a estar con la espalda recta y hablando con fuerza y viendo a las personas a la cara y siendo productivo, si pienso negativo, obviamente no. Si pienso en pobreza, ¿ustedes creen que me voy a vestir bien todas las mañanas y voy a hacer ejercicio y voy a salir a vender con un ánimo extraordinario? ¡Claro que no! Esa es la razón por la cual cuando los pensamientos negativos, cuando los pensamientos son negativos, se dan resultados negativos. ¿Sabes por qué? Porque todo es congruente. Si mis pensamientos negativos son negativos, entonces mis acciones van a ser negativas, mis sentimientos van a ser negativos, mis palabras, mi expresión corporal. Entonces, la razón por la cual el pensar negativo lleva resultados negativos es un asunto biológico-científico, no un asunto mágico, de que hay un polvo que viene hacia nosotros y nos convierte en una... No, de la misma manera, cuando tú piensas positivo, todo el tiempo estás alegre, todo el tiempo estás de buen ánimo, todo el tiempo estás con energía, ¿qué crees? Que te vas a quedar acostado hasta las 3 de la tarde en la cama, llorando, no, obviamente te vas a levantar y te vas a poner a vender, a hablar con clientes, a hablar con socios, a buscar oportunidades, dentro de muchísimas otras cosas. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la cual pensar positivo consigue resultados positivos. No es porque haya una magia ni nada por el estilo de que venga a nosotros y nos empuje a seguir adelante. Nadie te empuja a seguir adelante. ¿Sabes quién te empuja a seguir adelante? Tú mismo o tú misma. Punto. No hay nadie más. ¿Ves a alguien aquí atrás de mí? No hay nadie. Solo estoy yo aquí. Dentro de mi mente estoy solo yo. No hay nadie más. A menos que tenga 5 personalidades, o sea, no sé cómo. ¿Se dan cuenta? Por eso necesitamos pensar en prosperidad, porque nos va a hacer tomar acciones de prosperidad todo el tiempo, sencillamente por eso. No es por otra razón imaginaria. Por ahí vi un comentario... Ah, bueno. Muchas gracias. Dice, gracias a ti por estar atento al programa. Erchus dice, no se puede tener una vida positiva con una mente negativa, por supuesto. Chicos, siguen compartiendo. Veo que hay muchas personas conectadas. Muchísimas gracias por la confianza. Veamos entonces. Fijar las limitaciones a nosotros mismos es uno de los pecados capitales de la humanidad. Todo el mundo piensa, ¿será que lo voy a lograr? ¿Qué libro recomiendas leer? Dice William. Tengo demasiados libros. ¿Por qué no lees Millonario a los 20? Mi obra maestra sobre cómo hacer negocios rápidos y conseguir dinero rápido. Se llama Millonario a los 20. Si alguien le puede pasar la página aquí. Si no, en mi sitio gabrielblanco.net puedes conocer sobre ese libro Millonario a los 20. ¿Cómo hice un millón de dólares antes de 20 años? Hola, D.C. Nova. No sé cuál es tu nombre, pero saludos. Y saludos, Josué. Entonces, fíjense. Fijar las limitaciones. Todos están pensando ese tipo de cosas. Limitándose a sí mismos. Todos están pensando, hey, ¿será que sí lo voy a alcanzar? ¿Será que no? Ala, no, no sé si avanzar o no avanzar. Pensando de una manera limitante. Y eso es lo peor que puedes hacer en tu vida. Así que el siguiente hashtag es eliminar limitaciones. Elimina las limitaciones porque son cosas que nosotros nos ponemos en nuestra vida. Si tú dices, ¿será que puedo ganar 10 mil dólares al mes? ¿Será que puedo ganar 20 mil dólares al mes? Piensa, la razón por la cual aún no estoy ganando 10 mil o 20 mil es por dos causas. Una, o no estoy utilizando el negocio adecuado. O dos, soy demasiado holgazán como para ponerme a trabajar. Fíjate qué interesante. Número uno, o no estoy utilizando el negocio adecuado o no estoy, soy suficientemente holgazán como para no ponerme a trabajar. Veo que ahí estaban algunas preguntas, chicos, hay demasiadas preguntas hoy esta noche. Se me pierden algunas. Lo siento si no respondo todas porque se me saltan. ¿Cuándo vienes por Perú? No sé, chicos, tienen que juntarse suficientes personas. Según yo, voy a estar en el episodio 400 en Perú, que esto sería como en 6 o 7 meses. Sin embargo, tienen que juntarse suficientes personas o ustedes mismos organizar el evento y vender las entradas. Digamos qué otras preguntas hay por aquí. Tienes que venir a Lima, otra persona que dice esto. Kelly, saludos, aquí es de Perú. Todos son de Perú, ¿o qué? ¿De qué otros países hay aquí? Una pregunta, ¿qué se puede hacer si la familia es tóxica? ¿Cómo si la familia es tóxica? Oídos sordos, chicos. Y los que tienen menos de 30 años y siguen viviendo en la casa de sus papás, ya no vivían en la casa de sus papás. No veas a las personas que no te quieren hablar positivo. Punto. Punto. Mi familia empieza de mí para abajo. Lo siento para quien no piense eso. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo para quien se sienta ofendido por ese comentario. Pero mi familia empieza de mí para abajo. Y si no hay para abajo, entonces soy yo. Un libro excelente para cambiar la forma de pensar ese libro, El Secreto, dice William. Gracias, un saludo. Presente Puerto Rico. Venir a Ecuador, perfecto. Estados Unidos, dice Lourdes. Qué bueno que estás por allá. ¿En qué ciudad estás? Sí, es verdad, dice Dailo. Vallarta, Jalisco. Colombia, gracias. Perú, Puebla. Juan Tapia, saludos. Ecuador. Bueno, Atlanta, Georgia, dice. Desde El Salvador. Bueno, hay más personas conectadas. Qué bueno que están por aquí, chicos. Un abrazo y compartan para llegar a más personas. Quédense en el reto de los mil días. ¿Qué haces cuando tienes toda la actitud, toda el ánimo y poder, pero aún así fracasas y no obtienes los resultados? ¿Sigues trabajando? ¿Sigues trabajando, Gregory? ¿Sabes lo que está pasando? Que eres una persona desesperada en ese momento. Eres una persona desesperada. Eres una persona desesperada. Por eso es que dices, tengo todo el ánimo, toda la energía, pero aún así fracaso. ¿Sabes cuándo fracasa la persona? Cuando se rinde. ¿Por qué? Porque muchas personas decimos, hey, quiero hacerme millonario. Y trabajas una hora, dos horas y no eres millonario. Y dices, no, no, no. Fracasé. Qué tristeza que piensen así muchas personas. Personalmente yo tengo todo el ánimo, toda la energía permanentemente. ¿Y saben cuándo voy a dejar de tener todo el ánimo y toda la energía? El día que ya no respire más. Entonces, ¿sabes qué? Nunca fracasas. Porque siempre estás buscando y nunca sabes cuándo te vas a encontrar con esa oportunidad. Así que el ánimo y la energía no debe reducirse nunca. El ánimo y la energía debe estar permanentemente ahí. Porque eso es lo único que te va a garantizar que vas a seguir avanzando. En el momento en el que tú te desanimas. En el momento en el que tú te desanimas. Todo se acabó. Ya no existe. Ya no hay posibilidades de ganar. Ya no hay posibilidades de tener dinero. De tener felicidad. De tener prosperidad. Tú mismo lo eliges. Tú mismo lo eliges. ¿Sí? Aquí dice, vivan cop. ¿Qué pasa cuando tu pareja no te apoya? Lo siento, chicos. ¿Quieren que les responda? ¿Quieren que les responda? ¿Están seguros? Con la manera en la cual es mi filosofía, ¿vía? ¿Qué pasa cuando tu pareja no te apoya? Ahí está mi respuesta. Ahí la tienen. Bueno, chicos. Sigamos avanzando. Si quieren vuelven a preguntarlo. Pero ya les dije. ¿Qué pasa cuando tu pareja no te apoya? Esa es la respuesta. La prosperidad fluye, entonces, a través de quienes están listos para recibirlo. ¿A qué me refiero con fluye? Porque muchas veces esa palabra es una esotérica, ¿no? No se trata, entonces, de que la prosperidad fluya con quienes están listos. ¿Cómo? Que despeje la pista, dice, vivan. Ja, ja, ja. La matas. Ja, ja, ja. Algunos dicen así. Es infierno, ¿verdad? Por las bromas la muato. No, chicos. La persona, las personas con duda, miedo y falta de confianza cierran las puertas de la prosperidad. Verdaderamente. Escucha, y déjamelo como hashtag para que te olvides de eso. Olvidar es el hashtag. Adiós, duda, un hashtag. Otro, adiós, miedo, otro hashtag. Adiós, falta de confianza. Esas son las tres cosas que impiden que obtengas prosperidad económica en tu vida. Así, billetes, billetes, pasta, money, plata, billetín, billetes verdes, lechuga verde. ¿Por qué no la consigues? Porque no tienes, porque tienes duda, miedo y falta de confianza. Y como tienes estos tres elementos, entonces lo que sucede es que una y otra y otra y otra vez estás en la misma situación. Una y otra y otra vez estás en la misma situación. No te atreves a hacer las cosas. ¿Qué dice por aquí? Totalmente de acuerdo. Dice, sacúdela y ya millonarios te sobrarán. Sí, chicos, eso es totalmente cierto. Se los puedo garantizar. Sacúdela y ya millonarios te sobrarán. ¿Qué dice Alberto? Tengo una duda, ¿cuánto tiempo hay que descansar para...? Uy, está muy interesante tu pregunta. Para dedicar la diversión al entretenimiento. Personalmente, Alberto, ¿sabes cuál es mi respuesta? ¿Quieren que les responda también a esa pregunta, chicos? Sabiendo cuál es mi forma de pensar al respecto de eso. En vez de estar preguntando cuántas vacaciones debería tener, mejor dedícate a algo para lo que no quieras tener vacaciones. Personalmente les digo, ahora en Medellín voy a tomar un par de días, dos días, no sé dónde, en unas playas o algo así por ahí en Colombia. Y, sin embargo, es sencillamente porque hay que hacerlo, ¿no? Pero si por mí fuera, seguiría. Si por mí fuera, seguiría trabajando. Si por mí fuera, seguiría haciendo. Si por mí fuera, seguiría construyendo. Construyendo. El momento de descansar, ¿sabes cuándo es? Cuando te vas a dormir. Ya descansé. Y luego me despierto y ya. Y, ¿sabes qué? Cuando hago una conferencia, cuando grabo un curso, cuando hago una transmisión, esta es la diversión y el entretenimiento para mí. Este no es trabajo para mí. Es la diversión y el entretenimiento. ¿Tú crees que...? Encuéntrate un trabajo, encuéntrate un negocio del que no necesites vacaciones. Del que no necesites diversión porque tu negocio sea la diversión. Importantísimo. ¿Alguna vez escuché sobre la absoluta certeza? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo tu pregunta. Absoluta certeza. Es una palabra. Sí, verdaderamente. Chicos, no se metan en conceptos o en ideas que piensan que esa es la única solución. La única solución que existe es ponerse a trabajar para conseguir la prosperidad. ¿Sí? Saludos, Juan. Bueno, excelente. Dice, ouch, dice Martín. Descansar cuando me muera. Dedicarle una pasión, dice, para estar siempre en flow. Oh, por supuesto. Bueno, chicos, sigan compartiendo porque se dan cuenta. ¿A quién le gusta lo que estamos compartiendo hoy? Estoy respondiendo preguntas y respuestas. Estoy respondiendo preguntas con respecto a la prosperidad. Y ustedes ven, de aquí están extrayendo de mi cerebro ideas de prosperidad. Así que aprovechen a preguntar, aprovechen a sacarse las dudas que tienen, las dudas personales que tienen, que dónde vivo, que qué hago, que etc. Lo que ustedes quieran. Sin embargo, al mismo tiempo les estoy compartiendo ideas de prosperidad. Ideas que si me gusta bailar salsa. Ideas de prosperidad, chicos. De cómo hacer dinero, de cómo tener los bolsillos gorditos. ¿Qué dice Hans? Prefiero estar cansado que quebrado. Mariela dice, cuando hacemos lo que amamos, ni los dones quitan la sonrisa. Roger, gracias por los libros. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias. Sigan compartiendo. Entonces, fíjense. Una mente mezquina se transforma en un suministro mezquino. Alguien que piensa todo el tiempo estar buscando los centavos, que le faltan un centavo, que le faltan dos, que le faltan tres centavos. Que mira cómo ahorra tres centavos. Siempre va a estar falto de dinero. Siempre va a estar escaso de dinero. No porque le esté diciendo al universo que el dinero no le llega. Sino que porque está ocupado, pensando en tonterías, en centavitos. ¿Y sabes en qué podría ocupar ese tiempo? En ganar más dinero. En ganar más dinero. Pero muchas veces he visto personas hacer colas de una hora para no pagar cinco dólares o cinco, no sé, pesos. Y cuando podrían haber tomado esa hora en ir a ganar quinientos dólares. ¿Sí? Es la diferencia. Seguro dice compartido. Un abrazo. Carlitos y cómo o qué forma podemos prosperar. Prosperidad es tener dinero y no importa que hagas algo que no te gusta, dice yo. No, idealmente tienes que hacer algo que te guste. Porque a la vida no venimos a sufrir, a llorar, a preocuparnos ni nada de eso. Venimos a disfrutar, ¿no? A estar bien. A apoyar a otras personas. A mejorarnos cada día. Y a sentirnos seguros de lo que estamos haciendo. No a... ¿A qué venimos aquí? No, no venimos, nos trajeron ni nada de eso. Aquí estamos por algo, ¿no? Para estar bien. Sencillamente así es. Desde Uruguay, saludos, Jonathan. Marcelo dice, buenas noches. Vamos con todo con el Reto 90. Un abrazo. Qué bueno que estén inscritos en el Reto 90. 100 personas van a ganar de 3 mil a 15 mil dólares mensuales en el Reto de Libertad Financiera 90. Durante los próximos 90 días. Si tú quieres ser parte de esto, visita libertadfinanciera.com. Si alguien le pone el enlace a la gente que no se ha inscrito, se lo agradecería. Por si a alguien le interesa hacerse súper próspero financieramente. Saludos, Jesús, desde Estados Unidos. Fíjense, les voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Qué pensaría si usted es un príncipe, hijo del rey más rico del mundo, pero vive en miseria y pobreza? Y todo el tiempo está en miseria y pobreza y es hijo del rey más rico del mundo. Pensaríamos todos que está loco, ¿no? Pues bienvenidos al mundo real. Esta es la oportunidad de ser un príncipe. Porque estamos en la economía libre. ¿Cómo así? Puedes hacer el dinero que quieras, cuando lo quieras, si te lo mereces. Fíjate qué interesante. Estamos en el mundo de que podemos hacer cuanto dinero queramos, cuando queramos, si nos lo hemos ganado. Entonces déjame el hashtag, puedo hacer todo el dinero que quiera. Así, hashtag, puedo hacer todo el dinero que quiera. Eres libre de generar todas las ganancias que tú desees. Nadie te lo impide. No va a venir el presidente. En algunos países sí, afortunadamente, si tú hablas español, no estás en esos países. En países como, ¿cómo se llama este? Corea del Norte y otros más. Si tú hablas español, no estás en esa lista de países. Tú puedes, entonces, ganar la cantidad de dinero que quieras. Y no va a venir el presidente a decir, ya no puede ganar más. No puede trabajar a las 10 de la noche. No, no está permitido en este país. Dentro de muchas otras cosas. Entonces déjame el hashtag, puedo ganar todo el dinero que quiera. Gracias, chicos. Para quien quiera inscribirse al Reto 90, haga clic en el enlace que le están poniendo ahí. Saludos, dice desde Colombia. Puedo hacer todo el dinero que quiera. Gracias, chicos. Por supuesto que sí. Nadie se los impide. Nadie les va a decir que no pueden. Entonces, fíjense. Qué interesante. Porque muchas veces en la vida nos ponemos la limitación de decir, no, no, yo estoy ganando 500 dólares y hasta ahí voy a llegar. Quiero ganar mil. Ay, qué poquito. Si hay personas que están ganando 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil dólares mensuales. ¿Por qué limitarnos entonces? Si nadie nos está diciendo, solo hasta aquí puedes llegar. A menos que tengas un empleo. Ahí sí, es problema. Porque el jefe te dice, solo hasta ahí puedes llegar. No puedes ganar más. Pero siendo dueño de un negocio, nadie te pone los límites. Solo tú. Súper interesante lo que les estoy diciendo. Una mente pequeña, entonces, obtiene cosas pequeñas. Una mente grande, obtiene cosas grandes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Una mente pequeña obtiene cosas pequeñas y una mente grande obtiene cosas grandes. Entonces, hashtag, ten una mente grande. Hashtag, piensa en grande. Y eso te va a hacer obtener grandes cosas. Pero fíjate qué interesante. Hemos escuchado mil veces eso de piensa en grande. ¿A qué me refiero con piensa en grande? Porque muchas veces, muchas veces algunos decimos, yo soy grande. Pienso en grande. No. No pienses en la grandeza de ti mismo. Piensa en la grandeza de tus capacidades. Como bien lo dice Martín. Se trata de elevar el estándar. Pero no el estándar de que antes me compraba camisas de 10 dólares, ahora me voy a comprar camisas de 100 dólares. Antes me compraba pantalones de 50 dólares, ahora me voy a comprar pantalones de 500 dólares. No, eso no es elevar el estándar. Es elevar el estándar de tus capacidades. Confiar en lo que haces todos los días y buscar las cosas más grandes. Pero haciendo, ¿me entiendes? Haciendo actividades. No nada más pensando que puedes. O pensando que haces. O pensando que sabes. Yo me lo merezco, todo lo mejor. No. Te lo podrás merecer, pero si no te lo ganas, no lo vas a tener. Fíjate. Acuérdate de esa frase. De memoria. De memoria y ponla aquí si quieres como un hashtag. Te lo podrás merecer, pero si no te lo ganas, no lo vas a tener. Necesitas hacer cosas. ¿Qué dice Martín? No me molesta ser tonto pobre mientras seamos el más tonto más pobre del grupo. Es cuestión de expectativas, dice. Piensa en grande, por supuesto que sí. Entonces fíjense. Deja de enfocarte en esos centavos pequeños y comienza a jugar en las grandes ligas. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. Fíjense qué interesante. Ustedes saben que he podido hacer muchísimos negocios en internet. Sin embargo, los primeros años que yo empecé, hacía. O sea, los primeros, no años, como seis meses. Los primeros seis meses yo hacía mil dólares, tres mil dólares, cinco mil dólares al mes. Hasta que alguien me dice, hey, hay personas que están ganando un millón de dólares al día en internet. Y yo estoy ganando cinco mil dólares al mes. Y dije, verdaderamente estoy pensando de una forma ridícula al ver como otras personas están ganando un millón de dólares al día. Y yo estoy ganando cinco mil dólares al mes. Entonces lo que necesitamos es elevar el estándar, como dijo Martín, y elevar el juego que tenemos. Elevar el nivel de juego. El tamaño de las inversiones que hacemos. Muchas personas me dicen, hey, quiero participar en el retroventa, pero vale sesenta y siete dólares. No, 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 yo no me puedo permitir gastar sesenta y siete. Dicen, yo quiero iniciar un negocio para serme millonario. Ok, vale mil dólares. No, 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 ¿cómo me voy a...? No están dispuestos a invertir un millón de mil dólares para hacerse millonarios. Y entonces, ¿cuándo se van a hacer millonarios? Si no están dispuestos ni siquiera a invertir mil dólares, cincuenta dólares, ni un dólar. La persona, fíjate, y esto es una frase de Platón, una de mis frases favoritas en la vida. Y anótala y grábatela. La persona que no está dispuesto a arriesgar su dinero por sus ideas... O no vale la persona, o no valen sus ideas. La persona que no está dispuesta a arriesgar dinero por sus ideas, o no vale la persona, o no valen sus ideas. Sencillamente. Se las dejo de tarea, como dicen. Si no estás dispuesta a aumentar el nivel de juego... El nivel de juego me refiero a que antes tú hacías negocios de cien dólares. Antes hacías negocios de mil dólares, tienes que elevar a hacer negocios de diez mil dólares. Si antes hacías negocios de diez mil dólares, tienes que elevar a hacer negocios de treinta mil dólares. Si antes hacías negocios de treinta mil dólares, tienes que elevar a hacer negocios de cincuenta mil, de cien mil. Y así, seguir elevando tus estándares, tu nivel de juego, chicos. Necesitan eso Dejen de estar jugando En las pequeñas migajas Porque saben que Si estás jugando en las pequeñas migajas No hay posibilidades De que consigas el gran pastel El gran premio Sencillamente así es Te voy a poner dos ejemplos Si estás en unas mesas de póker No te estoy diciendo que tienes que jugar póker A algunos no les gusta A mi tampoco, de hecho yo no hago nada de eso Sin embargo eso es lo que viene a mi mente ahorita Hay dos mesas de póker Y aquí están apostando 5 mil dólares Y aquí están apostando 500 mil dólares ¿En cuál mesa quisieras jugar tú? Si tú juegas en la de 5 mil Nunca, nunca Puedes pasar una vez, otra vez Puedes pasar toda la vida jugando en la mesa De 5 mil dólares Y siempre vas a tener el potencial De 5 mil dólares Nunca vas a subir de ahí Sin embargo, si por el otro lado Estás en la mesa De 500 mil dólares Entonces sabes que pasa Que empiezas a incrementar tu nivel Es como si estás jugando fútbol Y siempre juegas con tus amigos de la colonia O si después vas a no sé cuál equipo De España Donde están los jugadores De todo el mundo Y vas a jugar con ellos Elevas tu nivel ¿Qué necesitas entonces? Hashtag Elevar mi nivel Hashtag Elevar mi nivel Por eso me parece súper chistoso Cuando hay personas que me dicen Yo quiero hacerme libre financieramente Con el retroventa Y les digo Vale 67 dólares No, 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 no puedo Ahorita no puedo permitirme eso Entonces ¿Cuándo vas a permitirte Ganar más dinero En la vida? ¿Vas a permitirte? ¿Cuándo lo vas a permitir? Es súper sencillo Súper sencillo ¿Qué me dicen por aquí? Muchas preguntas Demasiadas ¿Cómo motivas a tus empleados? Yo tengo negocio propio Y quiero saber ¿Cuál es su secreto y desarrollo? Compárteles Todos los conocimientos Personalmente Yo hago el club de la mente Personalmente Tengo un entrenamiento Que se llama 37 días para ser extraordinario Que a todos mis empleados Los hago pasar Por ese entrenamiento Hago que vean Los 37 videos A todos mis empleados Antes de empezar A trabajar conmigo Les digo Mira estos 37 videos Que se llaman 37 días para ser extraordinario Fíjate que interesante Arroyo Porque los entreno Verdaderamente Chicos Estamos rompiendo récords Sigan compartiendo Muchísimas gracias Por estar aquí conectados Saludos Dice Tenemos algo pendiente Esta semana Por supuesto que sí La magia de pensar en grande Mi libro Uno de mis libros favoritos ¿Qué necesitan? Elevar el nivel Por supuesto que sí Si sigas haciendo En lo que siempre has hecho En la vida Tendrá los mismos resultados Bueno sigamos avanzando ¿Quién más quiere aprender Cómo hacer más prosperidad? Aún más prosperidad ¿Quién crea hasta ahorita Que ya ha recibido Con la información Hasta ahora Puede hacer prosperidad? Te voy a enseñar Cómo hacer aún más prosperidad Y es gratis Todo este conocimiento Es gratis Si tú quieres inscribirte En nuestros cursos En nuestros entrenamientos Perfecto Vas a ganar aún más dinero Sin embargo Sin embargo Si no quieres Esto es gratis Y vas a aprender Cómo obtener aún más prosperidad Fíjense Empieza a jugar En las grandes ligas Ese es el line de aprendizaje Empieza a jugar En las grandes ligas Ya te lo dije Mientras sigas Haciendo negocios De mil dólares Nunca vas a poder ganar Más dinero Mientras empiezas A hacer negocios De diez mil dólares Vas a ganar más Tienes que seguir Subiendo tu nivel Seguir subiendo tu nivel Y nunca detenerte de eso Nunca detenerte de eso Siguiente elemento Deje de pensar en la pobreza Comience a pensar en riqueza Y después Trabaje duro Encontrando una metodología inteligente Para hacer más dinero que nunca Sencillamente Esa es la manera De atraer en prosperidad Deje de pensar en la pobreza Y empieza a pensar en la riqueza Y después Trabaje duro Y encuentre una manera inteligente De hacer más dinero que nunca Ya te lo dije Vale más Fíjate que importantísimo Lo que te voy a decir Este es el aprendizaje de la noche Vale más Encontrar Una manera De hacer un negocio Que te dé Cien mil dólares Que una manera De encontrar Un empleo Que te dé mil dólares Puedes pasar Fíjate Cien meses Cien meses Pensando Esto es un caso hipotético Cien meses Pensando Esto son Diez años Para poder encontrar Un negocio Que te dé cien mil dólares Y estarías En la misma situación Que el empleado Que pasó Diez años Trabajando Fíjate Fíjate que importantísimo Lo que te estoy diciendo Hay muchas personas Que prefieren Usar Doce horas De su día Estando en un solo lugar Obteniendo Quinientos dólares Al mes Mil dólares Al mes Sin darse cuenta Que hay otra persona Que pasa Buscando negocios Oportunidades De crear Más cosas En su vida Y las lleva En un año Hacer cien mil dólares Por ejemplo Por ejemplo Entonces vale muchísimo Más esto Que dice Kelly Subir el nivel Por supuesto que si Excelente el tema De hoy Gracias a ti Martín Entonces si Que les parece Este conocimiento Ahora les voy a dar Un conocimiento Aún más Élite Aún más Importantísimo Para hacer prosperidad El mejor conocimiento Y de hecho chicos Este conocimiento Viene De mi De mi Ídolo De mi ídolo ¿Quién es Roger? Vi un mensaje A mi esposa Que está aquí conmigo Viendo la transmisión Para terminar De convencerla Se llama Angelín Velastegui Mándame su perfil Roger Y por supuesto Que si Sin ningún problema Un abrazo Para ti Angelín Que estés Súper Súper bien Y por supuesto Va a ser un gustazo A verte en Medellín Voy a estar en Medellín El 28 También haciendo Una conferencia Gratuita Por si quieren Conocerme No sé si estás pensando Roger Ir a la conferencia Privada Que es el 1 y 2 de abril Donde vamos a enseñar Las 6 fuentes De ingreso Si no Simplemente Puedes ir a la conferencia Gratuita Si quieres Conocerme En persona Y ya Yo estoy ahí Disponible Para ayudar A quien quiera Dejarse ayudar Y quien no quiera Pues tristemente No se le puede ayudar Bueno chicos Entonces Hablamos de Mi ídolo Número 1 Que es Benjamín Franklin No por nada Aparecen los billetes De 100 dólares ¿No creen ustedes? Benjamín Franklin Es mi ídolo Número 1 Del mundo Por la filosofía Que él tiene Una filosofía Muy prolija Una filosofía Muy De disciplina De trabajo duro Y por eso me encanta Uno de los máximos seguidores De Benjamín Franklin Ven a Lima Dice ¿Qué dice Benjamín Franklin? Tenga cuidado Con las pequeñas extravagancias Déjame hacer hashtag Cuidado con las extravagancias Si sabes escribir extravagancias Ojalá sí Tenga cuidado Con las pequeñas extravagancias Hashtag Cuidado con las extravagancias Una pequeña fuga Hunde hasta un barco Una pequeña fuga Hunde hasta un barco Muchas personas viven Dándose la gran vida Y no tienen ni centavos Para sobrevivir Muchas personas viven Aparentando que tienen Y comprándose cosas Y diciendo que saben De platillos Y diciendo que saben De vestuarios Y diciendo que saben De todo tipo de cosas Pero no tienen Ni cinco centavos En el banco Entiendan Cómo se trabajan Las finanzas Es totalmente Al revés Totalmente Al revés VivanCop Nos ha preguntado Muchas cosas Hoy dice ¿Qué tipo de aprendizaje Te puede dar Un fracaso? Nos podías compartir Algún aprendimiento Que si te fracasó Pero aprendiste mucho de eso VivanCop Personalmente Nunca he tenido Ningún fracaso No mentira ¿Qué tipo de aprendizaje Te puede dejar El análisis El análisis Para entender Qué fue lo que hiciste mal Porque sabes que Cuando algo sale mal Lo que tienes que hacer Es como loco Corriendo Hacer otra cosa Porque si es un negocio Y salió mal Sabes qué significa Que no vas a tener ingresos Ese mes Que no vas a tener dinero Para pagar la renta Ese mes Entonces de inmediato Tienes que hacer otra cosa Y esa otra cosa Tiene que llevar Un análisis previo Y ese análisis previo Es lo que te deja Por qué salió mal Qué cosas hay que mejorar Qué cosas hay que cambiar En esto que hice Ese aprendizaje te deja Es fabuloso el aprendizaje Obviamente doloroso Cuidado con las extravagancias Sí, por supuesto ¿Podrías leer el libro Del autor Napoleón Hill Porfa? ¿Cuál libro? Tiene varios Tiene varios Cuidado entonces Con estar gastando dinero Por todos lados Para aparentar las cosas Hay personas que dicen No, no Pero ya me lo merezco Ah, si te lo mereces Pues gánatelo Si te lo mereces Entonces gánatelo Primero Y bien ganado No nada más Por poquito Como dicen No Verdaderamente Bien ganado Chicos Si vas a gastar Mil dólares Asegúrate que ganas Por lo menos Diez mil dólares Si vas a gastar Diez mil dólares Asegúrate que ganas Por lo menos Cien mil dólares Si no Estás todavía En la pobreza Se los digo Bien directo Chicos Bien directo Bien directo ¿Sí? Ya lo he dicho Varias veces El economista Y premio Nobel Daniel Kahneman Catalogó A las personas Que ganan Menos de cincuenta mil dólares Anuales En pobreza Pobreza Hay personas Que ganan cincuenta mil Sesenta mil dólares Yo gano cincuenta mil dólares Pues no me toquen No me toquen Yo soy de otra galaxia Porque gano cincuenta mil dólares Estás catalogado Según un premio Nobel Y economista Como pobreza En donde comienza En donde comienza La libertad financiera En ciento cincuenta mil dólares Anuales En donde comienza La libertad financiera En ciento cincuenta mil dólares ¿Sí? Anoten eso Para el que piense Que está muy muy ¿Sí? Para el que piense Que está muy muy Acuérdese Que la libertad financiera Empieza En ciento cincuenta mil dólares Anuales Si no gana usted Ciento cincuenta mil dólares Anuales Está en un nivel Que se llama Pobreza El de Napoleón Gil Burlar al diablo Dice Raúl Por supuesto que sí Me encanta Como andan Disibiendo Gracias chicos Por compartir siempre Es para ustedes Ustedes lo saben Todas mis Payasadas Son para ustedes Esos son los aprendizajes De Benjamín Franklin O sea Doce mil Cien dólares mensuales Así es No es para que me digan Ustedes cuánto gano Pero quiero que me digan Ey Aún no tengo Libertad financiera Roger dice Gana ciento ochenta mil Al año Fabuloso Roger Probablemente Llevas una vida Bastante buena Bastante buena Si Una persona que gana Más de Yo gano veinte mil Al año Dice Martín Si puedes ver Probablemente Roger Que gana ciento ochenta mil Al año Tiene una vida muy buena Estamos hablando de Quince mil Aproximadamente ¿No? Dólares al mes Entonces que puede hacer Puede hacer muchas cosas Puede tomar viajes Puede hacer Muchísimas cosas ¿Se dan cuenta? Es importantísimo Darse cuenta de esto ¿Por qué? Dice soy pobre Pues sí Hay que entenderlo Y que eso nos motive A seguir adelante Me faltan dos ceros Dice Miguel No No pueden Sé que Latinoamérica Gana muy poco ¿No? Pero Bueno chicos Hay que ponernos a trabajar Hay que ponernos a trabajar Chicos Si estamos haciendo Te faltan dos ceros Significa quince mil dólares Al año Hay que ponernos a trabajar No se puede hacer mucho con eso No pueden ni siquiera Comprar carro Con eso Un carro nuevo Y no te estoy diciendo Muchos compran las cosas Y no tienen un centavo En la bolsa Para comprarlas Y dicen No, no, no Pero después me lo desarreglo Es para Es para incentivarme ¿Cómo para incentivarte? Te estás quedando sin dinero Te estás metiendo En pobreza Kevin dice Yo gané dos mil mensuales Haciendo comercio electrónico Felicitaciones Qué bueno que estás por ahí Sigamos avanzando entonces Las deudas son como cualquier otra trampa Fácil de caer Pero difícil de salir Pero entonces Todo en la vida se trata De hacer mucho dinero Gabriel Manuel dice No, claro que no Lo que sucede es que hoy Estamos hablando Del tema del dinero Cuando hablemos del tema de salud Ni mencionaremos el dinero Cuando hablemos del tema de amor No existe el dinero No lo hablaremos No sonará la palabra dinero Saliendo de mis labios Pero hoy En esta noche Estamos hablando De dinero ¿Sí? Es por eso Que solo hablamos De ese tema Porque hoy hablamos de eso Saludos Dice Compartido Para llegar a más personas Gracias chicos Sigan compartiendo Para que el mensaje Tan importante de hoy Puede llegar a más Fíjense Un poco de dinero Es un gran amigo Tanto en tiempo De necesidad Como En tiempo De oportunidades En todo momento En todo momento Necesitamos dinero Entonces ¿Qué hay que hacer? Financiarnos Con la propia capacidad Con ventas Y buena administración Personal Mientras sigas Gastando como loco Mientras sigas Tirando tu dinero Quemándolo Como que estuviera Estuvieras de fiesta Vas a perder Vas a perder ¿Qué hay que aprender a hacer? Frugalidad Frugalidad Anótame esa palabra Para los que piensan No, no, no Yo tengo un pensamiento Abundante Nada tiene que ver Un pensamiento abundante Con un pensamiento frugal Los dos están de la mano Al contrario Una persona Que no tiene Un pensamiento frugal Probablemente No tiene Un pensamiento Abundante Así que déjame De hashtag Frugalidad ¿Quién pensaría Que tengo yo Un pensamiento abundante? ¿Quién lo pensaría? Obviamente Todas las personas Que están aquí Sin embargo Mi pensamiento Es exageradamente Frugal Y si no sabes Lo que es frugal Búsquelo en internet Es gratis Frugal Quiere decir Estar atento A cada porción A cada oportunidad De dinero A cada oportunidad De conseguir más Y de tener más Estar atento A tu dinero Porque es tuyo Todo lo que sale Y todo lo que entra Es mío Entonces Necesito Tener control De él No lo puedo dejar Ir así Como que fuera agua Porque si dejo Dejar ir el dinero Como agua Nunca Lo vas a tener Nunca Lo vas a tener Hay que manejar Administrar El dinero Recomiendas Que pensemos En dólares Al mes En pesos Dice Reinaldo Recomiendo Que ganen Más dinero Chicos Recomiendo Que ganen Más dinero Que dice Gabriel Habla del mercado Hispano Esos premios Nobel De economía No están Basados En latinoamérica Chicos Siento decirles esto Pero si estamos En latinoamérica Y queremos ir A noruega Que vamos a hacer Ir con la cabeza Agachada O que No 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 Es que yo soy De otra raza Eso van a hacer O si vamos A estados unidos Y nos cobran En dólares Que vamos a hacer No 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 Es que Yo no no Bajar la cabeza Eso van a hacer O si quieren ir A Japón Y les cobran En la moneda Ahí en yenes Ustedes van a bajar La cabeza Y dicen No no Es que Esos premios Nobel Están basados En ustedes No en nosotros En ustedes Están basados ¿Sabes? Por eso Es Que los Países latinos Tienen los índices Más bajos En todo Porque se creen Inferiores Porque viven Como si fueran Inferiores Cuando no tiene Por qué ser así Cuando todos Tenemos dos pies Y dos manos Para trabajar Y para conseguir Las cosas Chicos Lo siento Lo que les estoy Diciendo es fuerte Súper fuerte Pero importantísimo Que lo sepan Dejen de estarse Peleando por otras Tonterías Por los derechos De los árboles Y no sé qué Peleen por eso Chicos Heruyan dice Saludos desde Monterrey Gracias chicos Por compartir Rajín Te recomiendo Escuchar siempre Gabriel Un abrazo Kevin Gracias El libro negro Del emprendedor No digas que nunca Te advirtieron Ah bueno Muchísimas gracias Mándame los libros Ahí Yo los lejo Usted ¿De dónde es Y cuándo viene A México? A México En el episodio 300 Junio Julio Algo así Motivación Al 100 Dice Abraham Bueno chicos Vamos terminando La transmisión De hoy Todavía tengo Un poquito Que compartir ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más Información sobre el dinero? ¿A quién le interesa Más información Sobre economía? Sobre cómo hacer dinero Otro elemento El buen ánimo Y la prosperidad Hashtag Buen ánimo Hashtag Buen ánimo Necesitamos Buen ánimo ¿Por qué? Porque cuando estamos De mal ánimo Estamos tristes Y no conseguimos Resultados en la vida Entonces manténgase alegre De buenas energías No se enoje No se enoje Nunca en la vida La llave maestra Para ser grandioso Económicamente La concentración Hashtag La concentración Necesitamos Estar ahí atentos Concentrados A que haga una De las cosas Que hacemos Mientras no estemos Atentos Cero resultados Tendremos en la vida Ser propietarios De nuestro cerebro Lo que más me encanta ¿Quiere usted Ganar dinero? Hashtag Propietario De mi cerebro Hashtag Propietario De mi cerebro Yo elijo Lo que sucede En mi vida Yo elijo Las acciones Que quieren tomar Deja de echarle La culpa A tu mamá Deja de echarle La culpa A tu papá Deja de echarle La culpa A tu pareja Deja de echarle La culpa A tus amigos Y empieza a saber Que la razón Por la que no Haces las cosas Es porque no Quieres ¿Por qué No haces las cosas? Porque no Quieres hacerlas Por la Holganza Por la Holgazanería 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 Las cosas que cambiaron Mi vida Para siempre Las dos cosas Que cambiaron Mi vida Para siempre Déjamelo como Hashtag Las dos cosas Que cambiaron Mi vida ¿Quieres cambiar Tu vida Hoy? Ahorita No se puede Sin embargo Te voy a decir Dos cosas Que para mi Son súper importantes Recordármelas Todo el tiempo Y todo el tiempo Estoy atentísimo A estas Uno Tu puedes cambiar Tu dinámica Interna A Placer En el momento Que lo elija Tu puedes cambiar Tu dinámica Interna A placer En el momento Que lo elijas ¿Qué quiere decir? Si ahora estoy triste Puedo estar feliz ¿Por qué? Porque yo lo elijo Si ahora estoy deprimido Puedo estar animado ¿Por qué? Porque yo lo elijo Sencillamente Así es ¿Por qué? Porque de mi Expresión corporal Va a definir El resultado Punto Número Uno En la vida Y punto Número dos En la vida Es que Yo elijo Cada una De las cosas Que quiero hacer Y nadie Más las elige Punto número dos Que yo elijo Cada una De las cosas Que quiero hacer Y nadie Más las elige Y quiero decir Lo que te acabo de decir Que ni tu mamá Ni tu papá Ni tu hermano Ni tu pareja Ni tus hijos Ni nadie Tienen la culpa De lo que no haces Nadie tiene la culpa De lo que no haces Más que Tu holgazanería Sencillísimo Señoras y señores Los dos tips Que cambiaron mi vida Y que los recuerdo Todo el tiempo Cuando alguien Me está tratando De disminuir Mi energía Tú puedes cambiar Tu energía De inmediato Cuando alguien Está tratando De que yo no haga Alguna actividad Yo elijo Cuáles son Las situaciones Que quiero hacer En cada momento Esto con respecto A ser propietario De tu propio cerebro Por eso Es que no haces Las tareas Que necesitas hacer Para ganar dinero Por eso Es que te dejas Llevar por el ánimo Estado emocional De otras personas No permitas Que eso suceda No tienes dinero Porque no haces nada No tienes dinero Porque no haces nada Y porque no haces nada Porque dejas Que otras personas Modifiquen Tus actitudes Y dejas Que otras personas Modifiquen Tu estado de ánimo Cuando deberías Ser el Amo De tu estado De ánimo Así que déjame Ese hashtag Amo De tu estado De ánimo Porque ya te lo dije Para alcanzar Grandeza financiera Para alcanzar El éxito De la vida Necesitamos El máximo Estado de ánimo Permanentemente Sencillo Porque el tiempo Es dinero Te voy a decir Aquí otro Que me encantó Con respecto A aprovechar el tiempo Además de ser Propietario De tu propio cerebro También necesitas Ser propietario De tu propio tiempo Porque el tiempo Es dinero Es la ambición diaria Anota esto Y grábatelo ahí Es la ambición diaria Que comienza Cada mañana Con el firme propósito De no dejar Que las horas Se deslicen Por los dedos Hasta que uno No haya arrancado Hasta la última De sus posibilidades Lo que hace Un día exitoso Y es la acumulación De éxitos diarios Fíjate La acumulación De éxitos diarios Lo que crea El gran éxito En la vida Lo que nos permite Realizar nuestros sueños ¿Sí? Entonces Todos los días Tenemos que estar atentos Y no permitir Que se nos vaya Ni un minuto Sin producir Y cada día Que logramos Ser exitosos En la producción A lo largo del tiempo Se va convirtiendo En éxito En un gran éxito Y ahora Para terminar Te voy a hablar Del ahorro Lo que a muchos No les gusta Dice El ahorrador Es perdedor Él no sé qué Él bla 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 Para un empresario No hay nada Que lo haga más libre Que un buen poco De dinero En el banco Para un empresario O cualquier ser humano Que viva En un mundo económico No hay nada Que lo haga más libre Que un buen poco De dinero En el banco Así que para terminar Les voy a leer Algo que me encanta Que es una lectura De este autor Del autor De este libro Que se llama Prosperidad Cómo atraerla Y dice Yo soy Yo soy Anótalo O a todo lo que tú Adquieras del conocimiento Ahorita Anótalo Porque es importantísimo Soy felicidad almacenada Señalo el camino A la paz El poder Y la abundancia Libero de la ansiedad Y la preocupación Sobre el problema De vivir Soy amigo Por igual De los ricos Y de los pobres Soy el sentido común Aplicado a la vida En todas las formas posibles Soy una torre de fuerza En la juventud Y un bastón En la vejez Aumento la esperanza La confianza La seguridad Y la certeza Respecto al futuro Fui uno de los principales Factores de la victoria En la primera guerra mundial Soy la mejor forma De seguro Contra la pobreza Y el fracaso Quito la sombra Del asilo De beneficencia Creo salud De eficiencia El más alto posible Bienestar Del individuo Yo maté el temor El día del invierno De hecho acabó Yo maté el temor El día del invierno De hecho acabó Por completo Con ese día del invierno Pongo la esperanza En el corazón Del hombre Una luz En los ojos humanos Que no estaba antes Pongo a las personas En condiciones De sacar provecho De todo tipo De oportunidades De inversión De progreso Para aprovechar Oportunidades Que sin mí Se perderían Significo Los mejores médicos Los cirujanos Más expertos Los mejores hospitales En caso de necesidad Así como Los mejores centros De salud Hago posible Una vacación Necesaria El descanso La recreación Y los viajes Significo placer Vivir más Con el arte Y con las cosas Bellas del mundo Significo Mejores oportunidades Para sus hijos Mejores escuelas Mejor ropa Un ambiente Más refinado Una mayor Seguridad Para su futuro Muestro cómo Aprovechar los ingresos Al máximo Cómo gastar El margen De la mejor manera Cómo hacer La inversión Más sabia De su tiempo Su fuerza Su capacidad Así como El dinero Soy el amigo Del hombre Constructor De la civilización Yo no tiendo A realzar La vida Del individuo Sino también La vida De la nación Sostengo Y preservo El mayor bienestar De la raza humana Salvaguarda El futuro Permito trabajar Con confianza Mirar Hacia arriba Y no hacia abajo Elevarse por encima De su entorno Mantengo a miles Fuera de la cárcel Y evito que cometan Robos y otros delitos Puedo aumentar la confianza De los más jóvenes Luchadores Y añadir enormemente A su crédito Soy la mejor recomendación De un empleado Porque pertenezco A una familia Grande y excelente Cada empleador Sabe que el empleado Que me cultiva Tiene muchas otras Excelentes cualidades Como la honestidad El rigor La ambición La confiabilidad La previsión Y la prudencia Soy un símbolo Del carácter De la estabilidad Del autocontrol Una prueba De que el hombre No es una víctima De sus apetitos Y debilidades Sino su amo A menudo Soy el salvador De un hombre Eliminando indulgencias Y hábitos viciosos Dando la salud En vez de disipación Y asegurando Un cerebro claro En lugar de nublado Y aturdido Soy el enemigo De la gran maldición De la humanidad La deuda Que destruye Multitud de hogares Causa de divorcio Destruye el amor Y destruye toda tranquilidad Soy el que ayuda A un hombre A levantar la cabeza Por encima de la multitud A ser independientes Autosuficientes Y para hacer algo Por el mundo Multitudes de familias Están sin hogar Sin dinero Y soportan Todo tipo de penurias Privaciones Y humillaciones Porque los esposos Y padres Nunca lo hicieron Su socio El ejército Del fracaso Hoy es formado En gran parte Por personas Que nunca aprendieron A conocerme Que ridiculizaron La sugerencia De que me necesitaban Que más bien Me miraban Con desprecio Como símbolo De mezquindad Tacañería Y por ser Un enemigo De su gozo Soy el mejor amigo De la mujer Dice La hago una mujer Mejor de negocios Una mejor Ana de casa Una mejor esposa Y madre Una mejor ciudadana La ayudo La ayudo a hacerse Independiente Autosuficiente Y le enseño A mantenerse A ella misma No importa Cómo se gane La vida Ya sea por el trabajo De su mano O de su cerebro En un oficio O en una profesión En la casa O en la tienda O si su ingreso Es pequeño O grande Siempre se le colocará En desventaja Siempre correrá riesgos Con su seguridad Y felicidad futuras A menos que me tenga Como socio Incentivo la vida elevada La vida sencilla Y el pensamiento elevado Instinto a gastar arriba A vivir hacia arriba Habita en la honestidad La sencillez Viviendo la vida Que vale la pena La vida verdadera La vida que le dará La satisfacción duradera Soy el principio Del éxito real Lo que pone Una fundación Bajo sus castillos En el aire Lo que hace Que sus sueños Se hagan realidad Que construyo La casa propia Que toda persona Sana Ambiciosa Espera Como culminación De sus esperanzas Chicos y chicas Yo soy El ahorro Esas Son las enseñanzas De este libro Prosperidad Cómo atraerla Gracias Mándeme corazoncitos Besitos Abracitos Porque estoy terminando Una transmisión más Del Club de la Miente El Club de la Miente Es el reto Para ser la comunidad Más grande De superlogradores La biblioteca Más grande De conocimientos hispanos El reto estóico Más grande de la historia Mil libros En mil días Todos los días Leo un libro Y comparto contigo Los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas Aunque trabajamos Con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen obtener Resultados extraordinarios Y la segunda razón Porque quiero inspirarte Inspirar a millones de personas Alrededor del mundo A lograr resultados Extraordinarios Es por eso Que abro Club de la Miente Todos los días Sigan compartiendo Sigan aquí Hasta los mil episodios Porque vamos a ser leyendas Sea como sea Prosperidad Cómo atraerla Es el título del libro Estamos en contacto Un abrazo para todos Hasta mañana Mi nombre es Gabriel Blanco Y esto fue El Club de la Mente El Club de la Mente El Club de la Mente El Club de la Mente